Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Nueva alianza Sábado de la primera semana de cuaresma Del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 43 al 48 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Han oído que se dijo amén a sus prójimos y odiar a un enemigo Yo en cambio les digo amén a sus enemigos Hagan el bien a los que los odien Y rueguen por los que los persiguen y calumnien Para que sean hijos de su Padre Celestial Que hace salir su sol sobre los buenos y los malos Y manda su lluvia sobre los justos y los injustos Porque si ustedes aman a los que los aman Que recompensa merecen No hacen eso mismo los publicanos Y si saludan tan solo los hermanos Que hacen de extraordinario No hacen eso mismo los paganos Ustedes sean pues perfectos Como su Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús está poniendo una serie de contraposiciones Él reconoce los mandamientos a su raíz y su objetivo último El servicio a la vida, a la justicia, al amor, a la verdad No pone a la ley antigua una nueva ley Sino que la transforma Y la lleva hacia una radicalidad sin precedentes En el centro de esta parte del sermón Están lo sagrado de la persona Y la denuncia contra todo aquello que atenta contra nuestra dignidad Jesús ha estado hablando de no seguir la ley del talión Ojo por ojo, diente por diente Ahora Jesús propone la subversión de este principio Porque corrompe las relaciones de las personas entre sí y con Dios Este cambio radical solo podrá partir de la fuerza creadora del amor Y será la única respuesta que pondrá fin a toda violencia Jesús ahora nos dice Amar incluso a nuestros enemigos No solo se trata de una no violencia pasiva No pongan resistencia al que les hace el mal Sino activa Amen a sus enemigos Oren por sus perseguidores Esta es la utopía evangélica Amará a todos sin condiciones Tal y como es el amor de su Padre del cielo Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y hace llover sobre justos e injustos Porque es Padre de todos El amor no tiene límites Como no tiene límites la perfección a la que el creyente tiene que aspirar Sean perfectos como su Padre celestial es perfecto Imitando de esta manera a Dios Podremos crear una sociedad justa Radicalmente nueva Hoy el Evangelio nos cuestiona sobre esta difícil consigna de Cristo Amar a los enemigos Quisiera tengamos que confesar tristemente Que nuestro mundo no está aún preparado Para que la ley evangélica del amor sustituya a la ley del talión Pero precisamente porque hemos tocado a fondo en los horrores de la violencia Y la violencia institucionalizada está enquistada Jesús te invita Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Jack Maicor Campuzano Apremiantemente a sus seguidores A poner en práctica la utopía del amor evangélico Como humilde levadura que producirá el cambio Si uno te da una ofetada Al que te quiere ponerte pleito Si uno te obliga a caminar mil pasos A quien te pide prestado Las respuestas podrían parecer absurdas Pero llevan en sí el poder que cambiará el mundo Su lenguaje es muy claro y concreto Dice Jesús Si aman a los que los aman ¿Qué recompensa merecen? Si saludan tan solo a su hermano ¿Qué hacen de extraordinario? Al escuchar estas palabras de Jesús Podríamos pensar Esto no es posible vivirlo Sin embargo, si Jesús dice que esto es lo que debemos hacer Es porque realmente es posible Quizá no de inicio ni tampoco con gran facilidad Ciertamente llegar a amar a quien nos ha hecho el mal A quien nos ha ofendido No es algo que se va a dar de manera inmediata Será todo un proceso de sanidad interior Que Dios, por medio del Espíritu Santo Es capaz de hacer Es por ello que para poder perdonar de corazón Para no dejar que los insultos y problemas Nos lastimen y agobien Es necesario contar con la gracia de Dios Que nos viene de una vida espiritual intensa En la medida en que ordenamos nuestra vida Con la oración Con la escucha de la palabra Meditándole y ejerciendo la caridad En esa medida nos iremos dando cuenta De lo hermoso que es la vida del reino Y desde ahí podremos no solo hacer Lo que hoy nos pide el Señor Sino incluso cosas mucho mayores Amamos a todos O hacemos elección según nuestro gusto O nuestro interés Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones